3, 2, 1, vamos Te lo aseguro, queremos bien duro La discoteca sea un nuevo futuro Juntos tú y yo, acércate, bailame, muévete Atrévete, perforame con tu mirada Tú eres un ángel, tú eres un nada Cómo te repite, te apareciste de la nada Vente aquí, te dejaré encantada Porque es que yo lo hago de mi propia manera Metiéndolo al mando tranquilamente en tu cadera De muy cerca, baila conmigo No tengas vergüenza, que yo no soy tu enemigo Hace calor aquí, pero tengo un escalofrío Veo tu mirada, te conviertes en un desafío Cuando te miro, empiezo a temblar Hay seducción en el aire de este bar Tú, un prototipo de la perfección Ojalá me entregues todo tu corazón Ahí escondido que nadie lo vea Pierdo conciencia de lo que me rodea Coincidimos perfectamente Nada más que tú en mi nuevo ambiente Me doy por vencido, pero eres persistente Ya no estamos muy inocentes Eres te apura, no te puedo mentir Dame tu mano, a mí me gustaría ir Vamos a mi casa y podemos charlar Sobre todo lo que yo te quiero dar Sobre lo que hubo, lo que hay, lo que habrá Si estás de acuerdo, vayámonos ya Te prometo que no te disgustará Si me dices que sí, ya está Si me dijeras lo que quieres, lo que quieras Yo te lo doy cuando me miras Ya no sé ni de dónde vine, ni a dónde voy Desorientación integral Si me jodas con tus ojos de cristal Así no me hizo sentir nadie Cautiva, embruja, hechízame Déjame mostrarte como hago Parecerte, perderte en la infinidad Déjame salvarte, liberarte Del frío, esta noche y la soledad Déjate libre, abre tus alas Vuelas conmigo a otro lugar Donde estemos solos Para que todo lo que quieras Te lo pueda dar This club is jammed with people that don't have a clue That my eyes are only on you, so call Tell me what you wanna do, you wanna dance You're far over there, still I thought I saw you glancing my direction You're the closest thing to perfection Making my way over to the other section There you are, you look my way and smile Damn, do you wanna dance for a while? So now I'm real close, got my hands on your hips You touch my face with your fingertips The world fades to grey, only you're HD It's step to step to some ASAP You're leaning over to me, and your lips touch mine My mind takes a leap across space and time I feel it divide, but the music is loud I don't care if you blend in with the crowd Imagine the rush that you make me feel I even start to wonder whether this is real I hear you whispering to my ear That you would like to get the hell out of here The way that you say it makes me go insane I recall that I don't even know your name But you don't seem to bother, so there's no one to blame And I think I'm starting to enjoy this game Knowing some of my feet, there isn't a doubt What the rest of the night will be all about I seem to be floating in some kind of cloud Knowing that the beach have got the two of us making out I'll take you on a trip to my foreign sky Te enseñaré todo lo que hay, IG If you'd only come along with me Se te iría solo para ti Estoy volando You got the flyer Si me dijeras lo que quieres, lo que quieras Yo te lo doy cuando me miras Ya no sé ni de dónde vine ni a dónde voy Desorientación integral Si me rola con tus ojos de cristal Así no me hizo sentir nadie Cautiva, embruja, hechízame Déjame mostrarte como hago Parecerte, perderte en la infinidad Déjame salvarte, liberarte del frío Esta noche y la soledad Déjate libre, abre tu sala Vuela conmigo a otro lugar Donde estemos solos Y te juro que todo lo que quieras Te lo voy a dar Estoy volando Ya tu sai Esta noche You got me flying Nobody knows what might happen Dame tu mano Estoy volando I feel like dancing the other way You got me flying You got me flying You got me flying I feel like dancing the other way Kyu You got me flying Estoy volando Estoy volando